La función de administración de riesgo Introducción El ambiente del negocio ha cambiado dramáticamente en la pasada década y continuará haciéndolo en el futuro previsible. Fuerzas como la globalización, apertura de nuevos mercados y tecnología de rápido cambio llevarán a una aceleración en el mundo de los negocios. La percepción de la administración del riesgo ha cambiado a través del tiempo. Cada organización tiene un grupo de objetivos de negocio que desea alcanzar empezando con el amplio concepto de ser rentable y tener mayores ganancias para los accionistas. La organización adopta decisiones, acciones, políticas y procedimientos para llevar a cabo planes para obtener estos objetivos. Los objetivos del negocio y el riesgo son visiones complementarias en la administración de riesgo, es decir, los objetivos dirigen lo que la organización quiere lograr. Los riesgos reflejan circunstancias que podrían alejarlos del éxito. La administración de riesgo o gestión de riesgo La gestión de riesgo de la empresa trata de los riesgos y oportunidades que afectan a la creación o conservación de su valor, capaces de afectarla y gestionar los riesgos con el fin de mantener en consonancia con el apetito de riesgo de la organización, para proporcionar una seguridad razonable de lograr sus objetivos. Los riesgos financieros pueden clasificarse en Riesgo de crédito Es relacionado con la posibilidad de incumplimiento en las obligaciones contractuales en una operación crediticia. Riesgos de liquidez Es relacionado con una pérdida por la dificultad de afrontar obligaciones futuras. Riesgo de mercado Es relacionado con la incidencia de un cambio adverso en el precio, tipo de interés o tipo de cambio de una empresa pudiera tener en los mercados financieros. Riesgo operativo Es relacionado con la existencia de anormalidades en infraestructura tecnológica, fallas humanas en el procesamiento de datos. Riesgo legal Es relacionado con modificaciones en el ámbito legal que afectan los términos bajos, los cuales se concibió inicialmente una operación financiera. Proceso de implementar la gestión de riesgos Es importante conocer los riesgos a los que la empresa puede estar directa e indirectamente relacionados. Esto permitirá que el plan en marcha sea el indicado. Primero, se definirán las áreas y los responsables. Segundo, se reconocerán los principales riesgos a los que está expuesta la organización. Tercero, se valorará la escala y actividades de control que se va a realizar para identificar el impacto de estos. Cuarto, se evaluarán las acciones para mitigar los daños. Realizando el monitoreo constante para verificar la efectividad. Ejemplo, principal problema en la gestión de riesgos La falta de cultura de riesgos es el principal problema que enfrentan los responsables de la gestión de riesgos en Latinoamérica. Esto dificulta su labor porque no hay compromiso y un verdadero apoyo por parte de las otras áreas, incluida en muchos casos la alta dirección. Gracias. 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 Gracias.